En Villaluenga de la Sagra este lunes es más triste de lo normal. Se han acabado sus fiestas patronales. Por eso el domingo una comida popular servía de despedida. Pero, ¿qué hacer para que todo el pueblo coma algo de la tierra? Gallos castellanos. Con más de 30 grados, mejor cambiamos de plato. Carcamusa para todos. Y aunque la receta es muy sencilla... Carne de cerdo, chorizo, tomate y guisantes. No crean que todo el mundo sabe darle el punto adecuado. Yo no me sale muy bien. El que es todo un experto es el cocinero de esta carcamusa multitudinaria. Al que esto de hacer comida para tantos no le quita el sueño. Una vez que coges el punto, pues no, ya va un año y otro y otro rodado. Pues veamos el veredicto. Sí, está muy buena, está estupenda. Lo importante es despedir las fiestas como se merecen, familia y con amigos. Con un plato lleno de comida de la tierra y un poco de música que nos haga olvidar que las decimos adiós hasta dentro de un año.